Mamá, te invitamos a festejar tu día en familia. El domingo 11 de octubre, desde las 17.30 horas, en el Parque de la Ciudad. Con la presentación de artistas locales, la banda El Rojo Vivo y la Negra Salsa, y el gran cierre con... El Paz Martínez. Además, habrá sorteos de grandes regalos, shows, sorpresa y mucho más. El domingo 11 de octubre, desde las 17.30 horas, en el Parque de la Ciudad. Organiza Secretaría de la Mujer. Auspicia, ajalar y Secretaría de Prensa y Difusión. Gobierno del Pueblo de La Rioja.